Parece una película de ciencia ficción, pero lamentablemente se trata de una escena real. Es el Cerro de la Calera Chica en la colonia Vistermosa de Jutepec. Enormes rocas se colapsaron. Se llevaron a su paso una humilde vivienda construida de forma irregular. Otras dos se quedaron a punto de caer al vacío. Son 11 viviendas las que están en riesgo, 11 viviendas. Nos vamos a quedar aquí, pero antes de permanecer ustedes también aquí con nosotros, porque nosotros no vamos a dejar a permitir que se haga nadie. El cerro se desgajó el sábado 23 de julio cerca de las 3 de la tarde. Más de 45 personas fueron desalojadas. Otras dos se quedaron a habilitar, probablemente traerles una carta, puros hombres, la intención, como dicen, es una zona de riesgo, sigue cayendo material. Tengo una gente que está monitoreando la parte de abajo y todavía está cayendo material. Entonces nos vamos a arriesgar, ¿sí? Entonces en ese sentido. Y les voy a pedir el favor, voy a habilitar un albergue en la ayuntadía de la Miguel Hidalgo. ¿Sí? Porque son mujeres y niños, los vamos a trasladar a esa zona, al menos durante el día de hoy. El llanto no se hizo esperar de quienes perdieron el poco patrimonio acumulado en años de esfuerzo. No se reportan personas lesionadas, pero sí con crisis nerviosa. Elementos de protección civil de Jutepec y autoridades del Estado realizaron un recorrido. Pedirán un diagnóstico al Centro Nacional de Prevención de Desastres, para saber el grado de riesgo que continúa en la zona. Con imágenes de Helios Magaña, Giovanni Barrios, Zona Centro Noticias. ¡Gracias!